Se llama G y nada, pues para este tema me gustaría, aparte de contar con mi Pablo Rubén, mi Carlos y mi botaje, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Antonio Roma? ¿Tú es Covilla? No, no, ¿tú ahí? Y quiero invitar a un amigo mío venezolano que toca muy bien, que me gusta su agilidad mental, siempre se lo digo, y le dais un aplauso a Luis Trejo, que está ahí, que va a hablar con la ruta. Vamos allá. ¿Qué pasa? Me acuerdo de Juan Peñal de Lujano, por aquí creo que está su sobrino, Gonzalo Peña, Montaño Peña, también va por ti, Gonzalo. Allí, en donde el agua calla, allí, con mis pasos cansados, y en mi espalda, hay granada. Padre, en tu sangre estatua, Padre, sendero de membra y de mereita, hay descarcha. sobrinada. Sufrí como tu alma de agua, me vi, yo. Toda la figura que tu pecho derramaba Toda la figura que tu piores a ti ¡Gracias! 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 Grité con venganza oxiada que son tu redonda bobina La que me daba entellada Que soy tu redonda pulmina La que me daba entellada Que soy, que soy Que soy tu redonda pulmina La que me daba entellada